Buen día, domingo. Tengo más sueño que ganas de vivir. Diez y media de la mañana. Hoy empieza el vlog comiendo como yo misma. Todavía no recuperé al 100% el gusto y el sabor, pero ya más o menos mi alimentación se normalizó. Voy a desayunar y esta semana les voy a estar mostrando mi alimentación. Es un tipo de alimentación que se llama alimentación intuitiva. La vengo trabajando en terapia hace muchos años, me resulta muy bien. Nada, nos vemos. Hola. Oh, qué cara. Empecé a desayunar esto porque es como de las pocas cosas que siento sabor. Le pongo esta mermelada de ceda de azúcar y ahí viene mejor de la mañana. Una cosa muy de la alimentación intuitiva. Te sugiere que no comas si no tenés hambre. Mucha canelita. El mejor café del mundo. Me bañé. Hace como cuatro días que no me bañé. Yo llevo una alimentación que se llama alimentación intuitiva. Cuando no tengo hambre, lo recomendable es no comer. Ya hoy a la mañana me levanté y como que dije, no tengo mucha hambre, pero me comí esa galleta de cartón que a mí me encanta. Ahora llegó la hora del almuerzo y acá están preparando sándwiches. Y yo estoy como, no tengo hambre. Voy a seguir mi intuición y voy a esperar. Capaz que hasta las seis de la tarde no te como nada. No lo sabemos. Acá acabo de hacer un budín para mi cuenta de Instagram de recetas. Ay, la cara de... Bueno, lo siento, en otro video apareceré más arreglada. Creo que la mina dijo que no iba a almorzar. Le estaba sacando la fotito al budín. Nada, inventente. Receta de mi Instagram. Sigue siendo mediodía. Diez minutos después. No voy a almorzar porque no tengo hambre. Así es mi alimentación. Bueno, sobre todo un domingo, ¿no? Un día desordenado. ¿Verdad que como así? Como cuando se me da la gana. Un desorden organizado. Siendo las 20.26 y con este escenario... No comí nada. La verdad que estuve todo el día echada en la cama. Así que vamos a hacer un salteadito de verduras y pollo. Metemos verduras. Para complementar, cortamos todo. Y voy a prender el wok. Le voy a poner aceite. Y después les muestro el resultado final. Estamos viendo una serie que se llama New Amsterdam. Que es sobre el hospital. Y hoy como que se cortó la luz en el hospital. Y pasé toda la tarde llorando. Así que tengo una cara. ¿No está muy sexy para hacer un domingo? Toda esta carne desperdicida en pijama todo el día. Che, está muy finito eso. ¿Sí? Sí. Arraqué, estaba acá para abandonear. Bueno, y acá estamos haciendo unas filetitas para vivir un momento de mañana. de la semana. Papitas para comer carbohidratos. Yo con esto del Fabio. Estuve comiendo muy cerca carbohidratos. Y la semana pasada me estoy sintiendo un poco mal. Y ahí está la comida. Y ahí está nuestra 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 comida. Y les voy a mostrar mi cóctel nocturno. Mi cóctel nocturno. Acá tengo aceite de omega 3. Que lo tomo con vitamina C. post enfermarme. En el momento de comer era niña tomando su vitamina. A ver qué tal está. Porque todavía como que no tengo el gusto. No tengo tanta hambre. Hoy es un día muy raro para mí. Está rico. 20 minutos después. Mantequilla de maní con proteína y chocolate. Esta receta está en mi Instagram. De hecho está con esta cremita arriba. Creo que para cuando publique este video ya la voy a estar vendiendo yo. En mi mercadito online. Es súper rica. Tiene tipo proteína de chocolate. Mantequilla de maní. Rica. Así que seguimos mirando a Carlos Trippard. Nos vemos en el desayuno. Si es que hay desayuno, no sé. Buen día. Bueno, acá tengo mi cafecito y mi budín. Normalmente como esas galletas de cartón. Pero como ayer hice este budín y estaba muy bueno. Lo voy a comer. Acá estoy con mis guantes. Voy a placer de boxeo. Nos vemos en el almuerzo. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Mi pinta después de boxeo, por Dios. Re que siempre tengo mala pinta. Cuando me levanto tengo mala pinta. Porque recién me levanté después de boxeo. Porque fui a boxear, etc. Me llegó la mesa. No esté salviviente. Si no, aquello de ahí es una isla que tiene que ir acá. Escribí a mi hija en un colegio de acá. Porque como que medio que yo estoy acá. Por tiempo indefinido. Y dije, no da. Que no esté yendo. No esté escolarizada. Porque el año pasado ella hizo homeschool. Fue un medio quilombito. Como esto es comiendo como yo misma. Les voy a contar de mi vida. Escribí a mi hija en un colegio normal. Porque ella tiene 8 años. Desde siempre hace homeschool. Así que estoy re nerviosa. Voy a tener maestra. Otros niños, etc. Como re raro para mí. A la comida de ayer le agregué papa. Que al final ayer no estaba lista. Así que nada. El mismo salteadito de pollo con verduras. Le agregué una papa chica. A comer. Ampliaremos. 3 horas después. Apenas almorcé hace un ratito. Pero me antojó tomarme un café helado descafeinado. Porque estoy teniendo problemas serios para dormir. Tengo agua, hielo, café. Le voy a echar un poquitín de crema. Pero nada mismo. Y le voy a echar un poquito de stevia. Y me hago un frappuccino divino. Algunos días hago pilates. Los días que hago pilates y boxeo. Tengo mayor desgaste energético. Así que necesariamente voy a hacerme un helado de banana split. Que lo que tengo ahí es banana congelada. Cuando se está poniendo negrita la meto a congelar. Es un helado banana split. Banana, dulce de leche y salsita de chocolate. Les juro que es lo más este helado. Me voy a poner a preparar una tortilla de zapallitos y zanahoría. Yo hago tortillas cuando la verdura ya está media cagada, palo. Ahora le vamos a meter un par de huevos. ¡Hueva! ¡Ay, sal! Esta es una sal, se llama sal negra. Vamos a ponerle 5 huevos. Y después le voy a poner quesito por encima. Una mezcla súper rápida. Bueno, acá está mi mezcla. Huevo, sal, zapallito y zanahoria. Le voy a poner aceite. Además está decir que no voy a hacer esto todos los días. Bueno, ahí lo voy a tapar y lo voy a dejar, no sé, 5 o 10 minutitos. ¡Alto, Aaron, loco! Tuve que echarle un poquito de harina de garbanzo. Les dije, no es lo mío. Tengo un poco de miedo porque es medio... ¡Recoso! Y ahora tenemos que hacer esto del otro lado. ¿Cómo hacer una tortilla? ¡Oh! Es que era todo... ¡Qué mierda! Era todo nada, ¿no? No, no podías ir suavecito. No podías tratarme suavemente. No, yo soy brusco. La tortilla, bueno, se rompió un poquito cuando la cortamos. Le pusimos quesito arriba. Acá en Argentina hay un queso que se llama Por Salud. Nos encanta. ¿Qué tal? Salado. Está salado, ¿no? Me se me fue la mano con la sal. Caliente. Bueno, ¿alguna que jamás? De nuevo, los brownies que están en mi Instagram para que vean que yo me como mis recetas. Toma mañana. 7.59 AM. Buen día. Comiendo cartón con melmería de queso. Nadie lo entiende, pero yo juro que me gusta. Primero que este queso, Finlandia, no fila del fin, Finlandia. Lo de acá de Argentina es más rico. Tomate tu tiempo. SLA. Gracias. ¿Qué significa SLA? Sigencia de tiempo. Esto no es una comida, pero forma parte de mi rutina. Cuando tengo ganas de estar un poco sola, vengo a un café, me compro unos libros, me desconecto de redes sociales y leo un poco, varias veces por semana, porque me gusta mucho tener y me gusta mucho estar sola. Pero bueno, esto no es alimento, solo tomé Coca-Cola y agua. Nos vemos en el almuerzo. Bueno, una cosa de comiendo como yo misma es que tengo varias reuniones, salidas. Hoy es el cumpleaños de mi mamá y vinimos a comer a un restaurante. Así que posiblemente como algo no tan saludable. Está mi familia. ¿Te leyes? No, los cubiertos quedan. Pizza. Vean, voy a comer para que no parezca, comienza a mirar y se hace de que comen, pero no comen. A este que le gusta decir que yo le pongo agrandano a todo, brownie con helado y aranda. Hay caos acá porque si no saben dónde queda Ushuaia, quedan una isla muy al fondo del mundo entero y cada tanto se corta un caño por el que pasa el cable de internet. No hay teléfono, no hay internet, no hay nada. No hay celular, no hay nada, nada, nada. No hay comunicación con el mundo exterior. Así que la gente está en modo caos. Y yo igual tengo que llevar a mi hija al colegio y tengo que ir caminando porque no tengo auto y el Uber de acá funciona con celular. Voy a comer rápido. La misma comida que vieron hace unos días con un colchoncito de lechugas abajo. No desayuné porque tengo un tema con el gluten y anoche comí mucha pizza. Entonces no tuve una buena mañana. Bueno, alguien me reclamó que no había preparado postre, así que estoy improvisando unos bombones. Acá fundí un chocolate que es tipo preparado para esto, sin gluten. Tengo mantequilla de maní y miel sin azúcar. Así que le voy a poner a los moldes un poquito de chocolate. Después lo voy a esparcir y ahí les muestro cómo lo relleno. Estoy haciendo las comidas que mostré en otros vlogs, que es tipo estilo lasaña. Rodajitas de zapallo, zapallito, berenjena. Y ahora voy a poner una capa de salsa boloñesa con mucha, mucha, mucha verdura. Otra capa de zapallito y arriba quesito. Vienen a comer mis amigas, así que hice una fuente grande. No tengo auto, entonces caminé un montón. Y hacía un frío terrible, llovía, viento. Así que llegué de boxeo como a las 4 de la tarde y ahora son las 19 horas. Ya deberían estar por llegar. Todas mis amigas están a dieta. Ahora las voy a grabar. Necesito mostrar mi comida, mi lasaña de verdura. Salud, chicas. ¡Re para onda, las amigas! ¡Seré un levesí! Buen día. Está nevando, no se nota. Te toca ver nieve. Este panqueque lo mostré en el vlog Comiendo con Mosalla Fitness. Muy poco fotogénico hoy y mi cafecito con leche de todas las mañanas. Desayuno súper rico en proteínas. Está buenísimo para cuando uno se levanta con hambre, pues mata el hambre. Ah, pero tenés toda la suerte. Hola de nuevo. Bueno, ayer había hecho esos tipos bombones. El chocolate es malísimo. Como que se pega todo. Nunca me pasó. Aquí se me rompió todo. Pero tengo esta tipo ris, mantequilla de maní con chocolate. Siempre me como algo dulce. Mantequilla de maní, sírub sin azúcar, arándanos, mermelada sin azúcar, queso blanco, tortitas de arroz y cafecito con leche. La lasaña que comí con mis amigos ayer, la arrepentía de mi pasa que estaba grabando mi podcast y tenía como 10 minutos para comer. Y engullí mi comida y grabé mi podcast. Les voy a dejar el link a mi podcast. Está buenísimo. Ahora vamos a comer la comida de la noche, porque decir la cena es como medio, es poco fino decir la cena. Entonces la comida de la noche, milanesa con puré de calabaza o zapallo, o zapallo anco, o zapallo butternut, depende del país. Y acá mis convivientes están comiendo ensalada de repollo. A mí me gusta mucho el repollo, me cae medio mal. No me quises a comer. No importa un carajo, tomá tela, te dije. Eso ha sido todo por hoy. Mi almuerzo fue eso, la lasaña de ayer. No merendé, me tomé un café con leche. Y ahora la milanesa y veremos si después me pica el bichito de comerme algo dulce o no. Se viene el blog comiendo comida chatarra. Dícese chatarra, comiendo harinas, etcétera, etcétera. Bueno, perdón, me están todos esperando para comer. Chao. Siete hojas después. Voy a cerrar el blog con esto. Mi alimentación es así, muy intuitiva. A veces como más, a veces como menos. Las reuniones sociales no son un tema para mí. Esto es muy típico de Argentina. Cuando te sobra milanesa, los panes es muy típico mío. Que cualquier cosa que me sobre se pueda meter en dos panes. Soy fan de los sándwiches, creo que es mi comida favorita. Miro para allá porque hay una persona que me está mirando con cara de... ¿Qué dice señora? Cierro el blog con esto. Ahora que recuperé más o menos mis papilas gustativas y mi olfato. Voy a hacer una semana comiendo porquerías. Estoy re emocionada. Como que voy a hacer una semana pasada. Necesito comprarme un medidor de glucosa. Porque igual también quiero mostrarles como el impacto de ciertos alimentos en el cuerpo. Así que me despido. Bye, bye.